Hola familia, estoy en Zona, la plataforma desarrollada por CETIC para el comercio electrónico. Si tienes ya la tarjeta magnética, mediante Zona puedes hacer cobros, pagos de diversa índole mediante operaciones de comercio electrónico de manera rápida y segura, sin consumo de datos. Y si tienes tu propio negocio, desde Zona puedes operar sin la medición de efectivo, además de alojarlo en su catálogo de negocios en el boulevard de la aplicación. ¡Sí señor! ¡Yo sí estoy en Zona! En Zona, la aplicación de CETIC para el comercio electrónico. CETIC, la plataforma cubana de desarrollo digital. Crea. Crece. Triunfa.